Disfruta la presencia de este Ovalle, jugando contra Deportes, Concepción, pelota rodando, nosotros gozando, ya lo marcó Rivera el árbitro del partido, nosotros vivimos este compromiso de la octava fecha de la Liga 2D. Por el corredor izquierdo, donde Piñones se hace normalmente fuerte, otro jugador es el que lleva la pelota como lo es Cortés, el centro al área, manotazo del portero, está para Kevin Araya, ¡Gol! ¡De Provincial Ovalle! ¡Kevin Araya, un hombre de mil! Concepción cero en 20 minutos de la primera fracción. Y le pagan con la fórmula que había buscado Concepción, que es el ataque por las bandas, avanzó tanto Rigazzi para hacer daño que termina en ellos Sufi Muñoz, que no puede bloquear esa pelota y cuando el portero la entrega, el balón termina capitalizándolo muy bien. Pínola anteriormente con Rigazzi, le va quedando a Mico Serrano, ¡Gol! ¡Golazo de Provincial Ovalle! Este es el paro para establecer la ventaja, para colocar el 2-0 y la tranquilidad. ¡Enorme lo que hizo Serrano! ¡Enorme lo que hace el ciclón del Limarí, Provincial Ovalle 2, Deportes Concepción cero, Serrano y una joda! Por Fiatillo, el centro otra vez con la volea, la saca la defensa con Escalona, el cierre para Rigazzi, ¡Gol! ¡Gol! Y Canovía ha tenido elaboración durante todo el partido, y ahora un centro atrás que le queda al hombre que comenzó atacando por la derecha, define con la zurda, el mendocino Rigazzi, le pega también al balón, que nada tiene que hacer una de las figuras del encuentro, que era Guillermo Orellana. Véalo en reiteración, porque en palma...